¡Hola niños y niñas! Bienvenidos un día más a Solo Juguetes. Hoy comenzamos la semana con mucha energía, porque traigo aquí unos botes Play Doh sorpresa. Y son unos botes de la película ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Crees? ¿Sabéis que se va a estrenar dentro de poquito, verdad, chicos? Pues por eso os hemos traído estos botes personalizados. ¡Vamos allá! Mirar, el primer bote es desdentado. ¡Es uno de los dragones protagonistas! ¡Y mirad lo que había en su interior! ¡Nos ha tocado un feine de Peppa Pig! ¡Cómo mola niños y niñas! A ver qué más nos ha tocado. ¡Vaya! ¡Un llavero de Peppa Pig! ¡Y es de color amarillo! ¡Cómo mola! ¡Nos ha tocado el bote de color amarillo! ¡Y la plastilina también era amarilla! Pues seguimos chicos, vamos a abrir más botes. A ver, ¿cuál será el siguiente personaje? ¡Mirad qué feo es este dragón, chicos! ¿Sabéis cómo se llama? ¡Se llama Gronkel! ¿Y sabéis de quién es? Pues yo no, así que dejádmelo en comentarios, niños y niñas. A ver, ¿qué nos ha regalado Gronkel? ¡Guau! ¡Un llavero de la princesa Ariel! ¡Cómo mola! ¡Me los voy a poner todos aquí, en mi pulsera! ¿Habéis visto niños y niñas? ¡También me ha tocado un anillo! ¡Guau! ¡Estamos llenos de joyas! ¡Cómo mola! Me he pegado muchas pegatinas por las manos, ¿a que sí chicos? ¡Es muy divertido! Ahora vamos con el bote de color verde. Y este personaje, ¿sabéis cómo se llama? ¡Se llama Brutacio! ¡Es muy simpático! ¿Cuál es vuestro personaje favorito de la película ¿Cómo entrenar a tu dragón? Podéis dejármelo en comentarios, niños y niñas. Me interesa un montón. ¡Mirad! ¡Nos ha tocado una figurita de Rainbow Dash! ¡Cómo mola! ¿Habéis visto? Y una goma de borrar, para llevármela al cole. ¡Qué guay! ¡Me gusta un montón! ¡Perfecto! ¡Pues vamos a guardar la plastilina y a seguir descubriendo sorpresas! ¡Ya solo nos quedan cuatro botes chicos! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos a mezclarlos entre sí! A ver qué bote nos tocará ahora. Pues ahora voy a abrir el bote de color rosa. ¡Sí! ¡Este chicos! ¿Qué os parece? Y este personaje se llama Bocón el Rudo. ¿Y sabéis quién es? Es un amigo del padre. Es casi como el tío de Hippo, el protagonista. ¡Cómo mola! Y en su interior tenemos plastilina de color rosa. ¡Y nos ha tocado un dinosaurio! ¡Guau niños y niñas, qué simpático! Es un dinosaurio de color violeta. Y mirad, dais tu huevo. Acaba de nacer y ha roto el cascarón. ¡Cómo mola! ¡Venga chicos! ¡Solo nos quedan tres botes! ¡Vamos allá! Vamos a mezclarlos y abrir el siguiente bote. ¿Habéis visto qué malabares hago? ¡Son muy divertidos! ¡Venga, vamos con la chica! ¿Sabéis cómo se llama este personaje? ¡Claro! ¡Es Astrid! Tiene un carácter muy fuerte. A mí me gusta un montón la personalidad de este personaje. ¡Yupi! ¡Es muy fuerte! ¡Es una chica de armas tomar! ¡Mola un montón! ¡Mirad! ¡Nos ha tocado otro llavero para la colección! ¡Y esta vez es de Frozen! ¡Guau! ¡Ya tenemos tres llaveros colgantes! ¡Cómo mola! ¡Me ha gustado mucho la sorpresa de Astrid! ¡Ahora vamos con los dos últimos botes! ¡Ya estamos terminando el juego chicos! ¿Quién nos tocará? ¿El azul o el blanco? ¡El azul o el blanco! ¡Vamos allá chicos! ¡Lo meneamos bien! Y a ver, ¿cuál escogemos chicos? ¡Tengo mis dudas! ¿El azul o el blanco? ¡Es que me gustan un montón estos dos personajes! ¡Yupi! Bueno, pues voy a coger el azul. Vamos a abrir a Hippo, el protagonista de nuestra película. De último, dejaré al dragón blanco. A ver, vamos a sacar toda esta plastilina de color azul. A ver, vamos a sacar toda esta plastilina de color azul. Y abrir la sorpresa. ¡Vaya chicos! ¡Son muchas cositas de Ladybug! ¡Qué guay! Aquí tenemos todos los modelos disponibles. ¡Nos ha tocado una ventosa! ¡La pondré en el coche! ¿Qué os parece? ¡Y vaya! ¡También nos ha tocado un yo-yo! ¡Como mola! ¡Es de color amarillo! ¡Vaya chicos! ¡Ahora sí que sí! ¡Hemos llegado al final! ¡Vamos a por el último bote! ¡El bote es de furia luminosa! ¡O diurna! ¿Cómo creéis que se llama este dragón niños y niñas? ¡Podéis dejármelo en comentarios! ¡Vaya chicos! ¡He encontrado un huevo sorpresa! No encontraba nada en la plastilina de color blanco, pero ha aparecido un huevo de chocolate dentro del bote de Play Doh. ¡Qué guay! ¡Qué suerte tenemos! ¡A ver lo que nos ha tocado! ¡Hemos sacado todo el chocolate y aquí está la sorpresa! ¡Yupi! ¡Vaya niños! ¡Es un juguete de goma! ¿Habéis visto? Es muy elástico y también muy fringoso, porque se puede pegar en todos los sitios. Son muy divertidos y los tenemos de muchos colores. El que nos ha tocado a nosotros es de color amarillo. ¡Mirad qué largo es! ¡Chicos! ¡Ya hemos abierto todos los botes niños y niñas! ¡Ya descubrimos todas las sorpresas! Y aquí tenemos todos los botes de la película ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? ¡Estoy ansiosa por ver esta película! Y aquí me quedo yo con todas las sorpresitas niños y niñas. ¡Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en próximos vídeos! ¡Hasta pronto! Amigos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el juego de hoy. Aquí os dejo dos recomendaciones para que lo paséis en grande. Y nos vemos aquí en Solo Juguetes. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!